Vengo de una casa llena de mujeres, yo iba a visitar a mi abuelita cuando trabajaba, entonces siempre he sentido esa sensación de que las mujeres de mi alrededor trabajaban, hacían sus cosas, hacían solas. Siempre lo he visto natural y creo que eso es bueno, porque así también no piensas, pucha yo tengo que hacer esto y esto y esto, sino que es natural, si tienes que llevar a tus guaguas al trabajo, las llevas. Siempre intento estar lista antes de despertarlas a las chicas. Si no hago yoga, duermo 15 minutos más. Yo las llevo a las chicas al cole, me voy directo al tenis, hago mi kick y de ahí me vengo, desayuno, me cambio, sigo rápido y me voy a miso, que abro a las 10. He soñado muchos años por ser mamá, me ha costado mucho. Digamos, todo lo que podía estar pasando alrededor no me importaba nada, porque realmente yo había cumplido mi máximo sueño, que era estar embarazada. Ese momento vivíamos en China, en Shanghai. Yo le dije al César, te juro que sueño, o sea, ya mi siguiente sueño a estar embarazada es dar a luz cerca de mis papás y de mis hermanas. Y cuando vine a dar a luz a la tiziana, es cuando saqué Sweet Pachamama, porque no podía trabajar y dije, aprovecharé todos estos meses que estoy aquí y haré los dibujos que había hecho, los bocetos de moda, las chompas que quería hacer. Y claro, automáticamente hacía para mí y hacía para el recién nacido, ¿no? Entonces, ahí un poco así como bien natural salió Sweet Pachamama. Amo mucho esta marca porque tiene mucho que ver con mi maternidad y nunca se me había ocurrido que yo iba a ponerme a diseñar moda. Marisol me conocí embarazada con ella, sí, y venía a la casa y hacíamos, y mis primeros dibujos eran pésimos. La Marisol, no, esto no entiendo. Eso hacíamos, hacíamos, eso hacíamos, hacíamos. Con la mínima la ausencia. Que es un modelo, que es el más vendido que tenemos hasta ahora y cada año lo sacamos en diferente color porque la gente lo sigue pidiendo y lo sigue pidiendo. He ido aprendiendo con ella cómo funciona lo de la lana, ¿no? Porque claro, yo tenía, sí, yo quiero esto y la Marisol, sí, pero es que es punto, ¿no? No es tela. Y yo, sí, pero tenemos que poder. Y bueno, en eso la Marisol ha tenido un montón de paciencia porque siempre ha intentado, lo que a mí se me metía en la cabeza, poderlo replicar de la mejor forma posible, digamos. La Miso es un espacio de diseño para cosas de diseño, de arte, tenemos, hacemos el estudio, dentro de la tienda tenemos nuestras propias líneas que son Sweet Pachamama y Bellas, que es la colección de las sillas. Acordate que de verdad tienes que estar aquí. Disfruto de poder estar con ellas. Hay épocas que sí las veo menos o digamos la próxima semana me tengo que ir a Santa Cruz a trabajar full. A veces pasan meses que no me veo con amigos que quisiera ver y así entras corriendo, sales corriendo. Eso, eso, y así cuando estoy, es que no me pasa mucho estar sola sin estar haciendo algo, pero creo que también por eso me gusta tanto mi horita esa de la mañana de hacer yoga o kick, porque es el rato que estoy yo, que me lo dedico a mí. Y ahora mi esposo, muchas veces él me ha lanzado a hacer cosas que yo decía, no, cómo, o sea, no es imposible y cómo voy a hacer. Y él me dice, haz, haz, tienes que hacerlo. Entonces, eso también a mí me ha ayudado mucho a lograr cosas que en su momento pensé que era así como… A veces me va bien, a veces me va mal. No es así como que me siento exitosa ni triunfante. Siento que a veces hay momentos que te va mejor y ese rato hay que disfrutar y aprovechar de ese momento y sacarle al 100. Siento que disfruto mi trabajo y ese ya es un triunfo. Tengo mil metas más que a las que quisiera llegar así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!